El exdirigente de la Unión de Ejidos, Hermenegildo Galeana Regino Uriostegui Olívor, se quejó de la indiferencia mostrada por las autoridades del transporte en el Estado desde hace varios años a las solicitudes hechas por habitantes de la sierra de este municipio para que se autorice un permiso para que exista un vehículo que transporte a los pobladores de las comunidades, los bancos y puerto de la vela a la cabecera municipal. La farta de un vehículo que cubra esa ruta abundó, origina que los serranos tengan que caminar dos o tres horas para abordar la camioneta de pasajeros que corre de Platanillo a Tecpan. Ah sí, precisamente estuvimos en esa reunión porque pues como comunidades que estamos en un ramal donde no es ruta general que transiten más vehículos hacia arriba, sino que es un ramal hasta mi pueblo, ese es uno, voy a hablar de mi pueblo para no, este, para que no vayan a pensar que no es verdad. Entonces, como no hay vehículos para bajar, no hay camioneta de ruta tampoco, este, pues tenemos que trasladarnos caminando, a veces lo tienen que hacer las señoras, los niños, venirse en la madrugada porque hasta llegar a la ruta donde ya hay una pasajera, pues tienen que caminar 10 kilómetros porque los kilómetros están medidos, es una realidad esto, tener que venir en el oscuro, digamos, y cuando va uno de aquí para allá es peor, porque lo dejan ahí y hay que caminar ahora de allí para allá en la tarde y se le hace noche casi siempre a las personas que transitan ahí. ¿Qué pueblos son los que están en ese ramal? Está en la comunidad de Puerto de la Vela y la comunidad de los bancos, que es mi comunidad, son dos comunidades que estamos sufriendo porque no tenemos ese transporte para poder trasladarnos aquí a la cabecera municipal. ¿Qué población más o menos es la que habita esas dos comunidades? Un aproximado de entre 350 a 400 habitantes. ¿Son muchos? Sí, entre las dos comunidades, no nada más mi comunidad, entre las dos. ¿Debe haber alguna ranchería intermedia por ahí? Sí, hay otras casitas más arriba todavía de mi pueblo, pero este, pues ellos se trasladan ahí a la comunidad y ya hacen su viaje para acá. ¿Cuando la gente baja, tiene que llegar al camino donde toman la camioneta que va a donde la ruta de Platanillo? Esa es precisamente, sí, es la camioneta que sube a Platanillo, la misma que nos da ese servicio, pero les digo, nosotros tenemos que hacerlo caminando para poder llegar a donde pasa esa camioneta. ¿Ustedes pidieron ese día de la reunión es que se habilitara un permiso para un medio de transporte que cubra la ruta del ramal de ustedes? Sí, precisamente tenemos, desde que estaba el gobernador René Juárez, ahí tenemos los antecedentes de las peticiones, después cuando estuvo Seferino también están, y hasta la fecha no ha habido ninguna respuesta favorable a estas dos comunidades. Las demás ya casi están cubiertas, pues ahí está el balcón, pero estas las han dejado olvidadas, no sabemos por qué ha sucedido esto. ¿Hay gente que pudiera prestar ese servicio dentro de las comunidades, que dijera yo aquí tengo mi camioneta, la quiero poner para ese servicio, para que la habiliten para ese servicio? Sí, sí lo hay, pero pues sabemos que hay que contar con ese permiso, porque si venimos hasta aquí en esas camionetas, pues sabemos que es ilegal. Entonces, por eso estamos pidiendo que se nos autorice un permiso a nosotros como comunidad para poder hacer ese trabajo y que ya ni los maestros se regresen, porque los maestros llegan hasta ahí y se regresan, si no vienen a encontrarlos. Hay gente que no tiene para pagar un aparato, un vehículo, una cuatrimoto que venga a llevarlos y pues ahí se regresan los maestros, eso es un hecho. Y ni se diga los servicios médicos, ¿no? No, no hay doctores ahí. No, allá nada de eso, doctores está totalmente desprotegido por parte del... ¿Hay centros de salud en esas comunidades? No, el más cercano es el que está en Pitales, hasta ahí se trasladan y caminando también. Y caminando también, porque no hay medios. Sí, así es. Menciona usted que desde el gobierno de René Juárez se están solicitando este permiso, ¿qué les dicen en la oficina de transporte? ¿Por qué no hasta el momento nada? Pues que ya mero nos han dicho, no, pues denle seguimiento que en la que viene se les va a considerar. Después olvidamos, porque vimos que había, pues, negligencia, vamos a decir, ahí. Salieron otros permisos a personas que ni siquiera las conocían ahí. Y bueno, eso ha sido una queja que nada más lo comentamos nosotros allá, pero hasta aquí no hemos dicho nada. Pero es cierto, hay personas que ni conocen la ruta y creo consiguieron unos permisos. Uriosti y Olívor, urgió a las autoridades estatales a atender la situación que padecen los más de 600 habitantes de la ruta serrana, lo que contribuirá, afirmó, con el desarrollo de la región serrana de este municipio. Informó para Canal 6, Rodolfo Valadez. ¡Gracias! ¡Gracias!